un llamado que sigue siendo escuchado por muchos el día anterior a la grabación de este capítulo se suscribieron en el canal principal tres mil doscientas personas en el otro canal de aneo y santos mil trescientas y en terradar cuatrocientas cincuenta personas gracias a todos ustedes y una vez más hago el llamado a los habituales que aún no se han suscrito es tiempo de que lo hagan compartan estos contenidos y activen la campanita porque eso y no el dinero de empresarios o políticos es lo que mantiene en pie la plataforma impolíticamente correcto gracias a todos ustedes de antemano por compartir lo más valioso que tienen en sus vidas que es su tiempo con nosotros a pesar de que digamos siguen saliendo y escuchándose cosas sobre el tema de jovenel moise y el magnicidio hay un elemento que se viene tocando desde el día nueve cuando salió nueve o diez de julio cuando salió a la luz pública y todos los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de esto pero dentro de ese hecho que se narra hay una incógnita que quiero compartir con ustedes y abrir la línea de análisis no sólo en un servidor sino de cara a todas las personas que ven este capítulo y que tendrán la oportunidad de dejar su comentario en la cajita para esos fines señores jovenel moise llamó al comisario de la policía y le informa de la situación y le deja saber que teme por su vida pero luego de llama a otra persona un oficial de policía de su entera confianza según dice el relato que se publica en diversos medios desde cnn hasta el miami herald y es este último quien sirve de informante dentro del marco de la investigación al fbi sobre todo ojo con esto al fbi sobre todo y por qué hago esta precisión bueno pues porque el fbi tiene una línea investigativa y las autoridades haitianas tienen otra ahora bien cuáles son los elementos de incógnita que al analizarlo pudiesen resultar reveladores dentro de todo esto y hace que en efecto uno diga que la clave está en sus últimas palabras es en los siguientes señores miren jovenel moise y aquí hago la cita del hogar llama al comisario de la policía y le dice vengan que me vienen a aniquilar uno tiene que ser y aquí comienzo el análisis de sus últimas palabras uno tiene que ser muy exacerbadamente narcisista para en un contexto en el cual tú te encuentras con tus hijos y tu esposa pensar solo en ti ese tipo de declaración vengan me van a aniquilar no es normal en el contexto de un hombre que se encuentra con su esposa y con su familia porque lo natural lo normal es que se apodere de él ese instinto de jugar que le hace jugar el rol de macho protector de cara a tu esposa y de cara a tus hijos tú no dices vengan me van a aniquilar lo normal es que tú digas vengan nos van a aniquilar y que tú incluyas a tus hijos y a tu esposa tú no tienes por qué pensar a priori que la persona que viene con la determinación de tomar una vida en sus manos va a ponderar va a hacer un cálculo y va a decir bueno me lo llevo a él y a ellos no no lo normal es incluso que en el cálculo matemático más elemental de la situación tú asumas que se los van a llevar a todos que vienen a disponer de la vida de todos por eso la declaración vengan me van a aniquilar es inusual en un contexto donde tú estás con tu esposa y con tus hijos ahora tenemos que ser honestos tenemos que ser atinados y tenemos que ser sensatos es muy arriesgado ir más allá de la de esa inusual declaración y comenzar a conjeturar cosas yo lo dejo ahí pero la pregunta es válida y cuál es esa interrogante que llevó que situación en el entorno inmediato llevó al fenecido a hacer la lógica precisa para decir vengan que vienen a aniquilarme y no vengan que vienen a aniquilarnos incluyendo a su familia pero cuando usted sigue leyendo sobre el tema y sobre ese momento fatídico se encuentra en cualquier periódico las declaraciones de la primera dama que compaginarían aquello el dato está en que ella cita a su esposo pero lo cita de una manera en que él incluye a la esposa y a los hijos porque dice cariño vienen a aniquilarnos pero eso lo dice la primera dama la primera dama dice que él dijo eso mientras que el informante amigo de jovenel moisés que fue la persona a la que él llamó después del comisario de la policía dice que jovenel moisés dijo me vienen a aniquilar es decir que excluye a su familia esa disonancia esa discrepancia es digna de ser analizada me temo que la clave de lo que ocurrió esa noche está en sus últimas palabras y en el hecho de que ambas citas es decir lo que dice el amigo que él dijo y lo que dice la primera dama que él dijo que significa casi lo mismo pero el hecho de que en una no incluya a la esposa y al hijo porque o los hijos porque dice me van a aniquilar pero en el relato de ellas él sí los incluye esa discrepancia a mí no me agrada me hace mucho ruido pero repito no vamos a pasar al plano de lo conspiranoico ahora bien la pregunta es válida si realmente dijo eso y descartando que sea que el individuo haya sido narcisista ese nivel cosa que en verdad no lo creo que llevó entonces a jovenel moisés a decir vengan que vienen a aniquilarme excluyendo a su esposa y a sus hijos yo dejo la pregunta ahí porque es muy válida pasen ustedes junto conmigo a conjeturar ya en la soledad en la privacidad que pudo haber llevado a jovenel moisés a decir específicamente eso otro puntito que no se nos puede quedar es para mí la sospechosa reacción del comisario de la policía que lo por lo que se deja ver no se prestó muy displicente no y la investigación determinará si este señor con esa respuesta para mí sospechosa tenía algún tipo de implicación en esto pero una vez más vamos a apostar a que sabremos algo aunque hay investigadores de estado que dicen que ese asunto se va a quedar así ahora bien vuelvo y pregunto que llevó a jovenel moisés a decir vengan que me vienen a aniquilar en vez de vengan que vienen a aniquilarnos vamos a liberar un poco el estrés vamos a perdernos en un hotel y te voy a hacer la sugerencia más idónea para eso viaja tours dentro o fuera de república dominicana nadie te va a conseguir un ticket aéreo más económico nadie te va a conseguir un circuito hotelero al precio que te lo puedo conseguir viaja tours y más aún si vas referido por impolíticamente correcto porque tendrás un 10% adicional de descuento viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti así como también te puedes confeccionar un momento idóneo en el momento que descubres la fórmula ideal para conseguir el vehículo que necesitas www.automovilesrd.com entra inmediatamente culmine este vídeo para buscar ese auto por el cual vas a cambiar el que tienes o tu primer vehículo www.automovilesrd.com que tú ganas la oportunidad de comparar precios y modelos hasta llegar al ideal para ti desde la comodidad de donde estés en la casa o en el hogar sin tener que estar cogiendo lucha en la calle www.automovilesrd.com radamez jiménez hombre de confianza del expresidente leonel fernández ex procurador de la república y que fue por cierto quien introdujo a wilson camacho en el tren judicial ha dicho que lo prudente en el caso de jan alain era darle prisión domiciliaria por el hecho de que el ex procurador fue una persona que cuando ocupó el cargo fue el responsable de enviar a muchas personas a la cárcel gente que hoy día al encontrarse con con jan alain en en najayo podría presuponer un peligro para la integridad física del mismo el planteamiento que hace radamez jiménez es valedero es totalmente aterrizado y de hecho uno podría pensar que tanto jenny berenice como wilson camacho como miren germán e incluso la misma jueza pudieron sopesar eso sin embargo el resultado es otro lo que nos indica que al final del día esa variable fue descartada entonces tenemos que ir en otra dirección en cuanto al planteamiento será acaso que a jenny berenice ya no le interesa en lo absoluto lo que tenga que decir o aportar jan alain en aras de conseguir el premio mayor que en este caso es danilo medina o será acaso más bien que buscando eso lo han tirado a los leones como se dice por ahí para precipitar aún más al propio jan alain y que este cante más rápido tenemos dos opciones ahí porque es verdad lo que dice radamez jiménez si se tenía en cuenta el valor de la información que tiene jan alain en sus manos lo prudente era preservar su vida a toda costa y en esa línea de razonamiento pues entonces el mismo ministerio público aunque fuese una medida que no le gustase a la población tenía que hacer todo lo posible y en este caso eso incluye no enviarlo directamente a una cárcel estoy citando las palabras y el planteamiento de radamez jiménez y estamos cuestionando por qué jenny berenice o wilson camacho no pidieron una prisión domiciliaria u otra cosa que no sea exponer al ex procurador a cualquier elemento que quisiera tomar venganza contra él teniéndolo allí en najayo por demás es sospechoso quienes son los compañeros de cárcel en en najayo de el ex procurador yo creo que eso también también tiene su digamos tiene su lectura eso tampoco fue algo casual eso fue desde nuestro punto de vista algo teledirigido y yo podría pensar que no necesariamente jenny berenice no quiere escuchar lo que tenga que decir el procurador sino que en efecto lo que están es tratando de inducirlo al pánico máximo ahora bien esta es la lectura que yo le doy yo no estoy dentro de la cabeza de jenny berenice ni de wilson camacho no sé por qué lo mandaron para najayo si se supone que es importante que se le preserve o que se le garantice su utilidad física para que para que él pueda cantar porque así como usted dice para la cárcel para la cárcel usted tiene que recordar que ya en la en era un muchacho demandado ninguna de esas bellaquerías que hizo ya en la en y que son por las cuales la gente se queja de él fueron cosas que se le ocurrieron a ese señor no ya en la en llegó a ser procurador general de república dominicana bajo designación de danilo medina y danilo designó a un elemento jurídicamente endeble porque eso propiciaba que él pudiese manipularlo más fácil por eso fue que él llegó a ser procurador o algún jurista puede decirme en este país que ese muchacho tenía condición para ser procurador general y miren que yo no soy experto en leyes ni jurisdicción nada que ver pero me la juego yo quiero que alguien me diga en este país si ya en la en tenía tenía las las cualidades las facultades académicas profesionales para ser específicamente procurador no estoy diciendo que fueron incompetentes pero no es verdad que ese muchacho tenía condiciones para ser procurador ahora en la cabeza de danilo medina si tenía la principal condición para hacerlo que era un elemento vulnerable a su influencia y todo lo que hizo él fue por mandado de danilo medina y por eso asumiendo que eso que le hizo fue malo es que tendríamos entonces que ir tras el autor intelectual y es bajo esa misma lógica que se aniquila entonces tener que enviarlo a najayo a pesar de que así se hizo entonces una de dos o ya ya no hay no es importante en esto o se le quiere inducir al pánico vamos a ver al final del día en función de juzgar los resultados cuál era la estrategia acertada qué y